Y a Pablo Aseñolaza, que es profesor de forestales de la Facultad de Agronomía de la UNER en Oro Verde, a quien le agradecemos mucho poder hablar con él sobre este ejemplar que lamentablemente casi se ha perdido. Bienvenido a esta edición de Ahora. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, muchas gracias por el momento y para charlar de este tema que, como vos bien dijiste, nos ha sorprendido a todos y, bueno, a muchos nos ha tocado el alma, ¿no? Sin dudas, porque estamos hablando de un ejemplar de más de 100 años. Algunos estimaban 120, 130 años que ha sido implantado allí en la Plaza Primero de Mayo, que además no es una especie autóctona, pero que sin dudas es parte de la imagen de la ciudad y un árbol ejemplar, digamos, de muchos años, ¿no? Sí, las encinas, como es este caso, son una especie de pariente de los robes y son especies europeas. En este caso, un árbol que viene de España probablemente hayan sido semillas traídas por inmigrantes que cuando vinieron a poblar nuestras tierras traían en su bolsillo parte de los recuerdos, ¿no? Y a partir de ahí seguramente se puede haber formado este árbol. Las encinas en sus lugares nativos, que es básicamente el centro de España, son árboles que pueden vivir cientos de años. Y crecen como acá lo vimos, realmente siendo árboles importantes, en altura, en tamaño, en ancho, porque son con esa copa globosa. Claro. Estamos hablando de este ejemplar de aproximadamente 120 años. Es natural, teniendo en cuenta el clima de la región, que se haya producido, bueno, casi la pérdida de este ejemplar, todavía no lo sabemos, pero todo indicaría de que se perdería todo este árbol, lamentablemente. ¿Es normal esto? Bueno, los árboles son como todo ser vivo, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ojalá que todavía no muera. Yo creo que el árbol, si uno lo ve, por más que haya quedado todo como ha quedado ahora, el mutilado, es un árbol que se ve bien. Es más, no hace mucho yo, pasando por el lugar, estaba sorprendido de cómo se había recuperado de unas etapas previas en las cuales había estado totalmente invadido por aves que habían producido una pérdida de hojas y la muerte de una rama muy grande quedaba ahí contra el cine, para el lado de la calle, donde está el cine mayor. Sí. Respondiendo a tu pregunta, naturalmente son de climas más secos, pero se adaptan bien a este tipo de climas. Pero es una característica de estas encinas que luego de mucho tiempo o cuando se van volviendo añosas, se degradan internamente porque la madera, que uno ve como madera, tiene partes que están vivas, o sea, que cumplen la función no solamente de su potencia, sino también de transporte de agua y de sales desde las raíces hacia la copa. Y otra parte que se va muriendo con el tiempo. En este caso, esa parte que se fue muriendo, que es la parte interna, que es la parte más vieja de la madera, se fue degradando. Se degradó naturalmente porque le entró agua, porque hay patógenos que degradan la madera. Se podría haber evitado y tal vez que sí, por un trabajo que debería haberse iniciado tal vez que 40, 50 años atrás. Esto es algo que se visualizó ahora de repente. Pero a lo que iba, en los ambientes naturales, europeos, españoles, tienen comportamientos similares. O sea, crecen mucho y llega un momento que, por el peso propio de la copa, por un evento climático, se quiebran y se caen en partes. Y muchos se recuperan. Bien, lo último, y nos quedamos obviamente con esta posibilidad de que se pueda recuperar, que es lo que quisimos todos. Pero apostando a futuro, no solamente con esta encina que ha sido histórica, sino que también hay muchos árboles históricos en la ciudad de Paraná, una recomendación sería establecer algún equipo para ir haciendo evaluaciones para que a futuro no ocurra este tipo de situaciones. Digo, como propuesta para la ciudad de Paraná en torno al cuidado del arbolado. Sí, la ciudad tenía una mesa de arbolado que trabajaba sobre esto, de mano acumuladamente entre la municipalidad y gente de la sociedad interesada, amigos del árbol. En realidad, estos son árboles que son emblemáticos, que tienen un significado diferente para la ciudad y que requieren un seguimiento distinto. No es el árbol de cualquier calle. Y están totalmente identificados. Tal vez convenga, atrás de haber sufrido esto que sufrimos y con lo que nos despertamos hoy todos en la ciudad, convenga reflotar la idea de ponerle un ojo un poquito más arriba a los árboles que son históricos, porque son un emblema para la ciudad y representan el paso del tiempo. Este año vio pasar 5 o 6 generaciones de paranaenses y hoy se nos cayó a la mitad. Pablo, muchísimas gracias por toda la información, por todo el conocimiento que nos ha permitido reflexionar y obviamente que seguiremos consultando frente a este tipo de situaciones. Ojalá que se recupere, que no perdamos este árbol, como así también ninguno de los otros árboles de la ciudad de Paraná. Muchas gracias por esta comunicación. Un gusto. Hasta luego. Hacemos una pausa, ya volvemos.